Bienvenidos a Sin DRS, un show distendido de Fórmula 1 hecho por fans para fans y para no tan fans. Somos Jorge, Aldo y Fabio. En el episodio de hoy hablaremos del Grand Prix de Emilia Romagna. Imola aburra y emociona. Max después de mucho tiempo se pone nervioso en una última vuelta. Alonso y Checo en un fin de semana para el olvido y Fabio desencadena una dinámica que desencadena en el sorteo de la gorra de Las Vegas. Como siempre un podcast sin filtro, sin DRS. Sin DRS llega gracias a tiendas de entretenimiento Phantom, Vermouth Avelino y Casa de Audio Sordo. Muchachos, estamos de vuelta. Hermoso. ¿Qué tal? Es hermoso y escuchar el muchacho. Es como que ya te da un boost de energía porque ya sabes que está pasando algo. Es como que recién llegamos. Ya llegamos, chicos. Alégrense. Sean felices. Vamos a hablar de Fórmula 1. Vamos a hablar de Fórmula 1. A eso hemos venido. Hablar de Fórmula 1. Qué carrerita, eh. Qué carrerita. Qué carrerita más aburrida que los 300 mandamientos. Que los 300, ¿no? Que los 10 mandamientos. Puta, era un huevo de tablas, ¿sabes? Pero cómo bajó todas esas. No, olvídate. Es una religión. Esos mandamientos son bravos. Súper exigentes, ¿sabes? Súper exigentes. Esos son unos mandamientos de aquí, claro. Ahí recalculó Dios, dijo No, no. Mucho. Ya no. Mucho. No, fácil. El guitarro fue tirando las tablas. Dijo, está bajo 10 nomás. Y la fue dejando. No, hijo. Se quedó con la más importante. La mujer. Mucho mandamiento. No, no mires a la mujer en el prójimo. Un par de cosas más y chau. No la caes. No la caes. Ya está listo. Vamos. Adiós. Todas las que sean de de haz actos correctos. Ah, qué sé qué. En el cerro de mierda. No, no, no. Olídate. Está bien. Bueno. Buenas noches. Buenos días. Bueno, sí, aburrida, ¿no? Aburrida. No quiero empezar siendo este... Pincha globo. Pincha globo, pero sí me aburrida la carrera. O sea, tuvo dos momentos, ¿no? Vamos a... Dos momentos. El comienzo y el final. Exacto. Ah, bueno. Es verdad, es verdad. Pero te deja ciertas reflexiones igual, ¿no? O sea, no sé si quieren mantener el orden o quieren como que ir soltando... Como que la vida puede cambiar abruptamente. Exacto. Es una reflexión interesante. Sí, bien. Gracias. Yo creo que podemos... Yo creo que podemos dividir las cosas en... Como siempre. En la Quali y en la carrera. Sí. Básicamente como todos los episodios, ¿no? Claro. Y estamos cumpliendo con el... Hermoso. Con la audiencia. Estamos cumpliendo con la audiencia. Bueno, Quali. Vamos con la Quali. Algo parece llamar la atención de la Quali. Sí, simpaticón. Bueno, primero para arrancar algo, antes de empezar, perdonen, con carrera, hablemos de algo. Hablemos de el aniversario de Senna y todo lo que hizo Vettel en el circuito. Estuvo bonito, ¿no? Bonito, ¿no? Todos corrieron. Incluso estuvo Matías Agaceta codeándose con los pilotos... Piloto peruano. Piloto peruano. De Fórmula 3. Exacto. Este, codeándose con los meros meros. Con la crema innata. Estaba con Rocco. Con la crema innata de la Fórmula 1. Con Hamilton. Estaba con el... Ya me olvidé el nombre del perrito de Leclerc. ¿Cuál es Rocco? No, ¿cuál es Rocco? No, es este... ¿Cómo se llama? Rosco. Rosco. Ahora sí. Rosco. Rosco. El perro se llama Leo. 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 Gran Leo. Uy, qué gran perrito. Lindo. Rosco ya pasó de moda. Lindo. Ya. No, Rocco ya pasó de moda. Debe estar celoso. Debe estar celoso. Claro. Es más, como Hamilton se está yendo a Ferrari, yo creo que le quiere hacer la... Ah. Bien. Ah, tú tienes un perrito. Petri. Ferrari Petri. Yo me di un perrito de cachorro encima. Claro. Claro. Ferrari Petri. Le faltaba hacer nomás un... O a Sainz a ver su perrito. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No, pero ya está de salida, pues, ¿no? Ay. ¿Qué va a ser? No, pero no. No puede. No puede. Es parte del contrato. No puede. Perros no acá. Claro. No, no, no. No pasa nada. Gato, lo que tú quieras. Ah, sí. Traeme un loro si quieres. Conejo. Un loro que habla así como tú. Sí, pero no. No me traigas perros. ¿Cómo es...? Es... ¿Cómo que así como tú? O como todos los españoles, dirás. Claro. No, pero aparte la habla así y todo con su voz metida. Con su bigote. Con su bigote. Gato, puta, qué pendejo ese bigote, brother. Maleado. Maleado. Era bien narcos style, sí. Pero le aguantó, creo que el sábado nomás, ¿no? O el viernes, porque... Sí, porque para ahí algo... Con las mismas fue... Fácil, su flaca. Aquí, tal y alejo. Quítate esa gracia, ¿ya? Quítate ese cien pies que te has dejado en la boca. ¿Veces para eso ya? Sí. Sí, ya. Sácate esa gracia en la boca, ¿ya? Y ahora sí. Pasemos a Kuali. Este... No ha pasado nada más que tengamos que aclarar o que comentar, ¿no? Aparte del perro de Leclerc. No, yo creo que... O sea, fuera del homenaje a Senna por los 30 años. Y el perro de Leclerc. Y el perro de Leclerc. Y Betel, pues, ¿no? También que... Lindo, Betel. Betel, que es grande, ¿no? Que manejó el carrito. Que manejó el carrito, ¿no? Lindo, Betel. Qué bonito, qué bonito es este gesto. Me cae, ¿no? Oye, se rumoreaba que para Mónaco McLaren podría traer ese Libri o para alguna carrera de este año. Yo escuché que iba a ser Mónaco, pero... A mí me dio un infarto. Yo te digo, si traen ese Libri... Sería hermoso, ¿eh? Para mí es el carro más bonito en toda la historia de la Fórmula 1. De todas maneras. Porque los colores me parecen... Son increíbles. No sé, son chéveres. Son increíbles. Me parece bien chévere. Sí. Ahora, a mí siempre me gustó el Lotus, ¿ah? Ese negro con dorado es bien bonito. Sí, sí, sí. Es bien elegante. Sí, también. Bien ganchurado. Sí, pero el McLaren es mítico, pues. Bonito, hermoso. Aprender ahí sin roja, dice. Sí. Habrá que ver. Habrá que ver qué pasa en la próxima semana. ¿Saben qué me quedé pensando? No sé si hicieron cuenta. Me quedé pensando, Aldo, cuéntanos. Me quedé pensando, Jorge, que si tú ves, los trajes del equipo de Racing Bull son un azul con un blanco bonito, como el de Rotman de hace de los 90. ¿Cómo que con un blanco bonito? O sea, el blanco es blanco, ¿no? No, no, no. Me refiero a la combinación de sólidos. Es bonito. Azul y blanco. ¿Por qué no trasladaron eso al carro en lugar de meterle ese tornasolado espantoso que tiene? Sí, sí. Es bien feo, ¿no? Es bien feo el modelo de Racing Bull. Sí. Meometal. Meometal. Es bien antiguo. Sí, sí. Tenían que hacer una cosa nada más. Bueno, ya está. Pero ya está. Ahora sí pasamos a Qualy. Bueno, ya está. Empecemos con la Qualy. Empecemos con la Qualy. Vamos, pues, muchachos. Bueno. Yo quiero empezar con... Rolio McLaren en el primer AQ me llamó la atención eso, de arranque. Sí, bien. De arranque. Te empezaba a dar algunas cositas. Ajá. Ese es el... Ajá. Ahora, Fabio, ¿tú qué dijiste? Yo quiero empezar con algo. Yo iba a empezar en una nota un poco más negativa. Yo iba a empezar con Nelson Martín. ¿Tú? ¿Tú negativo? ¿Aloncito? Cuando yo... Tú negativo. ¡Qué raro! ¿Ya? Cuando yo crítico. Pero eres como el cascabel de la vida. Sí, claro. Entonces, el Winnie Pooh de la Fórmula 1. Entonces, positivismo con él. El Kissy Ford. El Kissy Ford de la... Lo perdimos, Saldito. Lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, tú querés el Kissy Ford de la Fórmula 1. Cuéntanos, ¿cuál es la noticia? A ver, por favor, Fabio. No quiero comentar nada. No quiero comentar. No quiero decir nada. Bueno, Aloncito, pues, ¿no? Aston Martin. Eso le decía así. ¡Uy! Eso le decía así, me llamó la atención. ¿Qué ha pasado con Aston Martin? Todo mal. Con Aloncito específicamente también. Un paquete de peoras, pues, ¿no? De peoras. Sí, pues. Hasta, bueno, este fin, se supone que han traído actualizaciones para el carro, todo lo que ya sabíamos. Y parece que todavía no han encontrado o no han podido desencadenar el rendimiento, ¿no? O sea, hacer que se active la performance, ¿no? Ahora sí, porque desencadenar el rendimiento te salió... Nada. Desencadena. Es una seguiría de cosas que se dan para que la performance llegue a su punto pico. Me encanta, me encanta. Sígueme para más consejos. No le hagas caso. Sígueme para más desencadenar el rendimiento. Yo te creo, yo te creo. Yo te creo, yo te creo, Favier. Tú sigue nomás. Desencadenando... Desencadenando frases. Desencadenando... Desencadenando ideas. Este... Hablaremos de Alonso también porque la carrera fue terrible. O sea, en carrera estuvo muy mal. Su fin, en general, ha sido las prácticas estaban mal, la cual estuvo mal, la carrera estuvo peor. Por ahí Lance medio que salva el fin de semana un poquito, pero... Peleándolo un poquito, sí. Pero no, pues, es Lance también. Yo, yo, yo por ahí que les... Por ahí que estoy diciendo cualquier estupidez, ¿ya? Pero yo les pregunto. ¿No les parece que Imola no es una pista como para traer actualizaciones? Es rápida. O sea, ¿no les parece que es? Sí, pero no es una carrera que es como, es casi como, no sé si como Mónaco, pero es como que es difícil adelantar. Entonces, me parece que de repente es medio difícil poder medir qué tan bien está tu actualización en una carrera tan difícil de generar adelantamientos, que se forma tanto trenecito. ¿No les parece eso o estoy diciendo cualquier test? Yo no estoy tan de acuerdo porque a pesar de que adelantar es difícil, yo creo que sí te permite, o sea, el test es en relación a qué tipo de curvas tienes, qué tipo de sectores tienes, si tienes curvas lentas, rápidas, rectas. Es por eso que a toda la gente le encanta Barcelona, pues, porque tiene un poquito de todo. Acá es un poco, es un poco más rápido, ¿no? Pero este, o sea, puedes testear para empezar bien la temporada europea, ¿no? Porque de ahí desencadenas en otras carreras, desencadenas, en otras carreras como Mónaco y después te vas a España, después te vas a Italia. Debería haber un sonidito. Claro, debería haber un sonidito como... Solo para los 70 nomás. Para que se mantengan, o sea, lo estoy haciendo para que la gente se pegue. Para que alguien empiece el sorteo de la gorra, claro. ¿En qué momento vamos a decirlo? ¿Cuántas veces dijo Fabio desencadenar? ¿Hace cuánto dijimos que íbamos a sortear la gorra y todavía no hemos sorteado? Igualito. Exacto. Estamos con el mismo rendimiento que Aston Martin. Igualito. Desencadenando nada. Bien. Treza. Van tres, gente. Van tres. Apúndelas. Bien, bien, bien. Yo las estoy ahora tranquila. Chévere. Anecdótico, Huckeberg quedando tercero. Sí. Que todo el mundo se sorprendió. Hasta el equipo Haas. Estaban celebrando porque nadie podía creer cómo... Pero sí, para la percepción, te sigue dejando pésimo a Magnussen. Para la percepción... Sí. Lo sigue ganando. Le sigue ganando. Quedó tercero, pero estuvo un momento primero incluso, ¿no? Sí, claro, claro. Exacto. La pista tuvo ahí un envión de performance al final. Y Magnussen, que creo que todavía no está con contrato para el siguiente año, ¿no? Porque Hulk Hurrell se va a ir a Saover, ¿no? Sí. Pero Magnussen es el que todavía está en el aire. Sí. Viene bien con las finalizaciones. O sea, va... Este fin de semana... Bueno, está haciendo su papel de teammate, ¿no? Pero... Hasta las huevas, pero ahí va. Claro. Lo vieron este fin de semana a botas en la tienda de Williams. No la tienda, en el... ¿Cómo se llama? ¿Oficinas? Ah, ya, no. En la... Sí. Ya, en el... Claro, en la parte del pado. En la oficina, sí, en el pado de Williams. Yo lo veía en la tienda de merchandising. Y también comprando, ¿no? Compramos un gorrito, ¿no? Sí, le gusta la voz. Un gorrito. A cuánto, Polito. Claro. Claro, a cómo el Polito, ¿ah? Pero con lentes. Con lentes y gorrito, como para que nadie lo... Con polera, claro. Pasado a... Sin bigote. Sin bigote. Sin bigote, para que la gente diga, oh, ¿cuál es este? Claro. No, este... Lo han visto ahí y el rumor es que no va a seguir en Saover, ¿no? Así que... Por ahí que tal vez Williams está tanteando gente, pues, ¿no? Porque tal... Se estaba hablando que Gasly también podía ir para allá. Así que yo creo que... Vamos a ver. Con Albon asegurado y Sargent con ultimátum ya, porque le dieron un ultimátum, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Dijeron que ya estaba en... Sí. Habrá que ver qué pasa por ahí. A mí lo que me da risa es que... Y no le quedó claro. Que cada vez que le retiran el carro a Albon es como... Bueno, ya fue todo. No, porque que Sargent esté en la pista es como si retiráramos el carro también. Es como perdieron todas las esperanzas cuando Albon se mete en el garaje. ¿Qué pasó, ah? ¿Qué pasó con el carro de Albon, ah? ¿Qué pasó? Ya nos salimos de la Qualy totalmente, ¿no? Sí, ya todos... Hoy nos salimos de la Qualy totalmente. Sí, volvamos a la Qualy, volvamos a la Qualy ya. Quedó fuera la primera Qualy como para hacer un recuento. Bota, Sargent... Bien encadenado. Suban Yu, Magnussen y Alonso. Oye, yo quiero pasar a la Qualy 2 porque ahí me parece que fue uno de los primeros... las primeras cosas raras que pasa con Checo, ¿no? Con Checo. Comienza a caer, ¿no? Sí. Con Checo. Checo. Se queda, se queda. Pésimo delante. Para Checo, a mí. Pero creo que en las prácticas pasó algo, ¿no? En las prácticas parece que dañó el suelo del carro. Al final que el carro sigue de frente, choca y rompe la parte del frente del carro y tuvo que salir. Entonces yo creo que todavía seguía con un poco pagando la factura de lo que había pasado porque de hecho se te descuadra todo el afinamiento que le haces al carro. Sí, pero perdóname que te interrumpa, pero ya adelantándome a Carrera, pero la estrategia de llantas no fue correcta. No, la estrategia también fue malísima, ¿no? Fue patosa. Y como dijo Jorge el episodio pasado, amigos, si no han escuchado el episodio pasado, por favor, los invito a escucharlos. Ya van varias que Red Bull, la estrategia no le está favoreciendo a Checo. Varias ya. Varias. Y si escucharon la temporada pasada, también pasa lo mismo. Yo te hago la pregunta. ¿No será porque tal vez Checo empiece en una posición donde tienen que arriesgar más? O sea, no es que Red Bull esté perjudicando a Checo. Pues que simplemente empezando un puesto que empezó puesto 12, 13. Sí. Van dicen, ya probamos algo loco. A ver si sale por ahí un safety car, una bandera roja o algo así. A ver si te sale, pues, ¿no? Porque adelantar estaba claro que iba a ser imposible este fin, ¿no? O sea, muy difícil. Sí, ¿no? Igual quedó octavo, ¿no? O sea, tampoco es que se quedó con lo que tenía, ¿no? De hecho avanzó un poquito. Al menos sacó un par de puntitos, ¿no? Un par de puntitos. Sí, pero ese par de puntitos le ha costado el segundo puesto. El segundo puesto, pues. Que nos estamos adelantando ahora a la tabla. Sí, no, ya estamos ya. Estamos haciendo las cosas así, pero... Hablemos de mundo, ¿cuál? No, y una pregunta. Para cerrar la cual y para cerrar la cual y... Haremos de las actualizaciones del 2026. Claro. Pero cerramos la cual y al menos y luego ya también pasamos a la tabla. Para cambiar todo. Claro, para agarrar a la gente. Claro, fría. Desprevenida. Sí. Claro, claro. Claro, la gente adelantando, retrociendo. Oye, ¿qué onda? Es más, ahorita va a empezar el intro. Ahorita... Bienvenidos a CDRS. CDRS. Claro, claro. Bueno, este... Yuki, buenas... Buenas cualidades también de Yuki, ¿no? Yuki me parece que estuvo bien en la cualidad, ¿no? Buen fin de semana de Yuki. Buen fin de semana de Yuki. Yuki está demostrando que quiere, ¿ah? O sea, es lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿ah? ¿Sabes qué? Está demostrando que quiere, pero también está demostrando que... Dos, que es bastante rápido y que ha aprendido. Escucho, claro. Porque se está controlando un poquito más en cuanto a... Bueno, ya en carrera, ¿no? En cuanto a esperar, cuando atacar, cuando... ¿No? O sea, yo creo que está siendo un poco más sensato. O sea, 30 milésimas estaba entre Yuki y Leclerc. 30 milésimas. No es poco, ¿ah? No es poco. No, no es poco, ¿cómo que no es poco? Con el tipo... Ah, ya te entendí. Claro, o sea, para el tipo de carros es claro. Es bastante ese logro, digo, con el tipo de carro que tiene... Claro, obvio. Es un gran logro para lo que es un Ferrari y un Racing, un Yape, lo que sea. Eh, Becky... ¿Cómo era? Vicky Carr, Vicky Carr. Vicky Carr. Vicky Carr. Vicky Carr, Vicky Carr. Pero sí, Barcelona. Buen fin de semana, Yuki, ¿no? Este, ya, Q3, ¿no? Sí, porque ahí no pasó mucho, ¿no? Pero acá yo creo que da lugar para hablar un poco, empezar a hablar un poco de lo que ha pasado con McLaren, Ferrari y Max, ¿no? Que por ahí los tres han estado súper cerca, ¿no? Sí. Eso te iba a decir, cuando acaba la Q2 o casi el final de la Q2, la punta de la tabla estaba interesante, ¿no? Porque estaban metidos los McLaren, los Ferrari, los Red Bull, todos chocolateados ahí, ¿no? O sea... No era tan claro. Ya te iba... No era tan claro, exacto. Estaba chévere. Estaba chévere. Y al final de cuentas, si bien es que Max se lleva la pole position, no sé si se dieron cuenta. El sector 1 de la pista le venía a Max súper bien. Siempre hacía récord, siempre estaba en morado. Pero cuando va para dar su última vuelta, le mete un tiempazo y se baja una décima al tiempo que él había hecho, que de por sí ya estaba increíble ese tiempo. Y fue porque Magnussen le da la mano un poco y le da un toe en toda la recta esta que salían números de que subió de 330 kilómetros a 340, o sea, son 10 kilómetros más que ahí está lo que le saca de ventaja a Piastri, pues, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sin eso no iba a ser la pole, sino que iba a estar mucho más cerca, ¿no? O sea, porque inclusive los dos McLaren se bajaron los tiempos. Hubiera sido lindo que por ahí a rendimiento puro se hubiera podido haber visto, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, pero ¿qué te ríes, Antito, por favor? Sí, es cierto, tu desencadenamiento de información dejó sin palabras a Jorge Romero, me encanta. No, no, le está dando la razón, nada más. Me parece que está... Bueno, y con esta quali, Max puede... iguala, no, supera a Sena, ¿no? Igualó con 8. Igualó, igualó, igualó. Iguala, lo odio. Iguala. A mi papi Sena. Iguala Sena. Nadie se le compara. Ah, ¿verdad? Oye, y a Piastri lo... Lo penalizaron. Lo sanciona, pero lo penalizaron. Ah, sí, tía. Que venía bien, también Piastri, ¿no? Puta, venía súper bien. Desde ahí ya lo veíamos bien, ¿ah? Otro que ha tenido un fin de semana sólido, ¿no? Sí, sí, sí. Error del equipo que no le dijeron que Magnussen estaba... Me parece que fue Magnussen. Que estaba viniendo con todo y lo encuentra en una curva y lo frena, pues, ¿no? Y con eso ya te caen los... ¿Cuántos fueron? Tres puestos, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, porque arrancó quinto. Ahora, el tema ya, enlazando un poco con lo que es la carrera, el ritmo de Piastri en carrera al inicio, al menos, fue bastante bueno. Me hubiera gustado el que hubiera sí o sí, salía segundo. Ah, sí. Yo también te voy a decir lo mismo. Que por ahí si McLaren salía con el 2-3, podían haber hecho algo y tal vez el resultado final hubiera sido diferente, no estoy seguro. Pero da pie para el que hubiera sí o sí, ¿no? Sí. Al menos una batalla más interesante con un Leclerc tratando de presionar más a Piastri y Piastri defendiendo para que no alcance a Norris. Hubiera sido un escenario más interesante. Sí. Ahí estás asumiendo que Piastri, que Norris lo pasaba a Piastri, pero en verdad Piastri estaba segundo. Tienes razón. Perdón, tienes razón. Al revés. Al revés. Sí, al revés. Tienes razón. Yo no sé qué tanta gracia le hubiera hecho a Norris, ¿no? Pero... No, no creo que le hubieran gustado tanto. No le hubiera hecho mucha gracia. Él hubiera buscado que le permita pasar. No, no va así. Pero bueno. Pasemos a carrera. Entramos a carrera, porque ya estamos un poco hablando de eso. Yo les propongo algo. Deberíamos hacer un segmento nuevo que se llame... ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera What If? Claro. El What If. El What If de Cintas Reses. Uy, pero el If le pones la F1, pues. Me encanta. Pum, ya está. Uy, me encantó. Cerrado. No, pero les propongo algo. What Fi. What Fi. Ah, pero de patada. Me encanta. De F1, Fi. What Fi. Me encanta. What Fi. ¿Qué les parece si hacemos algo? Esta vez, como estamos cambiando absolutamente todo, ¿qué pasa si enroca... Estamos haciendo todo mal. Como estamos haciendo todo mal. Desencadenamos el programa y pasamos a ese segmento... Porque es importante. Sí, yo lo estoy contando. Con esta van seis. Eh... Ya. ¿Qué pasa si... Eh... Pasamos a ese segmento tan maravilloso que siempre lo dejamos atrás? Cuando podría estar hoy adelante. No me digas que la tabla. ¿Le gusta? No. El famoso... ¿Qué hondas? A ver. Arranquemos, por favor, con el hombre de los qué hondas, Jorge Romero. Papi, el hombre de los qué hondas es Jorge Romero el día de hoy. No trae, pero ni medio qué hondas. Lo mataste. Lo mataste. Lo mataste. Lo mandaste al frente. Eso es lo que te retrocedes y te quedas así. Que pase adelante. Qué buen pata. Ahí está. Qué buen pata. Espérate nomás. Espérate que lleguemos a la otra parte. Vamos a empezar a mandar al frente. Espérate que lo metemos al frente. Salen los cuchillos. Salen los cuchillos. Los trapitos al aire. Ok. Tú, amigo Fabio. Yo voy. Y estaba diciendo qué buen pata. Pero sabes, o sea, refiriéndome a Aldo, ¿no? Qué buen pata que expone a Jorge. Pero ¿sabes quién es un qué buen tipo? Sebastián Vettel. Por todo lo que hace este fin. No, ese es un amor de persona. Ya me cae mal. Ya me cae mal. ¿Es tan bueno que te cae mal? Es tan bueno que me cae mal. La negatividad en su máxima expresión. O sea, qué hondas con Sebastián. La vuelta de la vuelta. Pero aguanta, aguanta. Quiero saber qué te cae mal. O sea, que sea tan bueno antes de que te mandes. Es muy buen tipo ya, mañazo. O sea, un poco más. Y es como el bono de YouTube de la Fórmula 1. Vamos a parar el ámbito mundial. O sea, mételo tanto, ¿ah? No sé, papi. Yo quiero encontrarme un video en redes sociales donde, no sé, pues tú veas a Sebastián Vettel llamándole la atención al perrito de Charles, algo así. Claro. Jalando. Perro de mierda, perro de mierda. Claro. Claro. Y que lo haré algo así. Ya muy bueno, Vettel. Ya muy bueno, muy bueno. Sí, es muy bueno. ¿Qué hondas con él? ¿Qué hondas con él? Es un buen tipo, pues, ¿no? Es un tipazo. Me cae muy bien. Sí. Me cae muy, muy bien, en verdad. Es tan bueno que ya cae mal ya. Ya muy bueno ya. O sea, es el clásico que ayuda a cruzar a la viejita en la esquina. ¿Te acuerdas cuando limpiaba las tribunas? O sea, que el polio lo pone sobre el charco. Claro. Cuando limpiaba las tribunas. Y con las abejas. A Mick Schumacher lo ayudaba, le enseñaba, como lo apadrinó, por las puras, ¿no? Porque chocó todos los carros que tenía. Pero... Te apuesto que... Sí, claro. Y ahora no lo llama, pero... Si llegaba tarde a las carreras es porque estaba ayudando... No, es que estaba donándole mi riñón a una señora que lo necesitaba. Mira, lo único que me puede dar luces de esperanza es que tenga un tío abuelo nazi. Una cosa así. O sea, algo así que sea algo... Un familiar lejano. Un familiar que había estado en Auschwitz. Algo así heavy. Heavy shit para que digas, no, no puede ser tan ché. Ahora sí es humano. Claro. Ahora sí es humano. Ahora sí. Ahora sí. Una cosa así. Muy, muy buen tipo. ¿Qué ondas con el tipazo de Sebastián Vettel? Lo queremos todos. Es positivo, digamos, reconociendo lo bueno que es. Ajá, claro. Me gusta, me gusta, me gusta. Mi qué ondas es este... No sé si vieron la quali, el momento del entrevistador. ¿Qué ondas con el amigo que entrevistó al final a los chicos en la quali que estaba demasiado eufórico, on fire, los interrumpía, gritaba? Max estaba abrumado con la entrevista. O sea, estaba como, no sabía si responder, o sea, si callarlo, y patán. Y encima Max, que es súper parco. Claro, pues todavía le ponen al otro que... Thank you. Y se dijo. Más parco que... Thriller. Pero estaba, hasta a mí me abrumó. No quiero imaginar que era... Piastri también, que es otro que te responde con monosílabos, que creo, eh. Piastri también es el otro extremo, ¿eh? Piastri es como... Flat. Es un robot el hombre. Es frío, es frío. Sí, frío es frío. El Kimi Raikkonen, pero chivolo. El Kimi Raikkonen. Menos al pinchista, pero sí. Menos al pinchista. Mira cómo es la vida. ¿Y qué onda con Max jugando las 24 horas previas? Ahí está la carrera. Es cierto. Te salió tu qué onda. Ahí está, ¿qué onda? Para que veas, ahí está, pues, ahí va el dos hilos. Ahí está. Creatividad en vivo. Ahí está, creatividad en vivo. Me encanta. Creatividad en vivo. Desencadenaste la creatividad. Desencadenaste la creatividad. Vaya anotándolo a desencadenar. 7, 7. Porque ese va a ser el... Tienen que contar. No les digas a la gente. Y mola desencadenar. Desencadenar. Vamos, chico. Al final del episodio, al final del episodio dices cuántos, cuántos desencadenados hay. ¿Y cuándo vas a soltar la barra también? Buen punto. Pero debería mandarnos un mensaje directo. Lo que menciona Jorge, ¿verdad? No. Bien. Alucina que manden un mensaje directo con la cantidad de desencadenados que hay en este episodio. Ya, me encanta. Me encanta. Un DM. Oh, perdón, me había olvidado que estuviese en San Diego. Nos mandan un DM. LVVSD. Oh, my gosh. Escríbenos a nuestro P.O. Box. Claro. Claro. Ya, pero entonces no digas algo al final cuántos son, porque la gente tiene que contarlo. Está ahí. Van 14, van 14. Van 2 al de Viva. ¿Te quiere ganar tu gorrita de Las Vegas? Ahora. Que te cueste. ¿Qué quiere ser este? Que le cueste. Ahora, pues. Me había olvidado que era de Las Vegas. Está casi un huevo de tiempo. De Las Vegas. Sí, papi. Tú tranquila. Tú tranquilo. Claro. Que acá sigue. Nuevecita de Paquete. Eso, bonito. No se olviden. No se olviden. En Saúl. Bonita. Claro. Las Vegas. Manito. Ah, nuevecita. Eso. Con dos años de garantía. Con la hermosa. No se olviden. Ahí está. Está a buen recaudo. Estás tranquilos. Bocanio, es decir. Bacán. Pasamos a carrera. Ahora sí. Bocan. Carrerita. Carrerita. Ahora, yo quiero arrancar diciéndoles algo. Me gusta las salidas que tiene Norris. Creo que arranca mejor que Leclerc siempre y cuando. Cuando se va a la discoteca. Jorreando. Claro. Termina todo borracho. Todos comiéndose mucho a campesinos. Masquerosidad. Siete sopas. Siete sopas. Me gusta esa salida. Borracho vomitado. Mío vomitado. Másqueroso. Claro. Como Checo en el yate. Yo siento. Claro. Como Checo en el yate. Este. Qué salidota. Qué salidota. Sabe que siento que cuando tienes en primera fila a Leclerc y a Max. Siempre Leclerc se queda un poquito. Norris no. Norris partió bien hoy. Solo que Max siempre parte bien. Manjas. Pero Norris hoy partió bien. Sí, va. O tú no opinas lo mismo. Sí, es verdad. Partió bien. Fabio, que ya te vi la cara un poco más lúgubre. El cascabel. El burbujita. De la Fórmula 1. El Kisifur. De Fórmula 1. La almendra Golmeski. De la Fórmula 1. La Shusha. De la Fórmula 1. La Yola Polastri. La Yola Polastri. No, no. Todavía no. Todavía, papi. Tranquilo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Tranquilo. Demonio. Oh, qué feo. Qué mal hablado. No, pero tú eres 7-4 nomás. Tampoco está tanto, ¿no? 7-4, ok. No, no es tantísimo. Años en la tele. Para los que no saben quién es Yola Polastri. Estamos pagando la masa. Si acaso. Tienen que contar todos. Vamos. Bueno. Oye, alguien explíqueme, por favor, ¿por qué Alonso parte de Pits? ¿Por las actualizaciones? Porque fue tan mal a su quali que dijeron, mejor le metemos la mano al carro, cambiamos cosas y probamos para ver si en carrera funcionan y usamos la carrera como un test. ¿Y qué crees? Y no. No. No, no. O sea, a ver, sabían que no iban a hacer nada, sino dijeron, hagamos un test de cuántas vueltas son, 64 vueltas, 63 vueltas ya, 63 vueltas, hagamos un test de 63 vueltas. Eso fue lo que hicieron. Vamos a ver si a las actualizaciones no se te incendia la llanta izquierda, eso más o menos le dijeron. Claro. Y pasó. Y pasó. Esa radio, pues, ¿no? Oye, este, chicos, este, amigos. A ver. Fuego, fuego. Cuidado, fuego. Claro. Ya vieron. Claro. Ay, ay, todo mal. Todo mal. Oye, este, hay que hablar de el elefante en la habitación. Qué carrera de mierda esta, ¿no? Sí. Bien baja, ¿no? Más aburrida. Es lo que le dije al inicio, ¿no? Más aburrida que Ben Hur. A ver, la pista, a mí me gusta y mola. Solo tiene un sector de sin DRS. Por si acaso. Perdón, solo tiene un sector de DRS, pero estoy metidísimo con el problema. Cones la cara, estás así. Sin DRS es el resto. Sin DRS es el resto, por si acaso. Pasó la cámara y estabas así. Pero, 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 pero el tema es que sí ha estado particularmente feo. Lo que yo le tenía fe era la mecha a McLaren Ferrari, pero nada, no pasó. Eso no pasó. Inclusive, inclusive Piastri siendo mucho más rápido que Sainz, no podía pasarlo. O sea, lo alcanzaba, se ponía tres décimas dos. Y después con el DRS, inclusive acercándose más, no podía. Porque simplemente no hay sitio. Entonces, no creo que sea problema, a ver, abro debate, chicos, comenten. A ver. Es problema de la pista, que es antigua, con lo cual los autos eran de otra forma. O es problema de los autos, que ahora son demasiado grandes. Es lo que pasa en Mónaco, ¿no? Ustedes, ¿ustedes qué hacen si son, o sea, si son la Fórmula 1 o achican los carros con la esperanza de que por ahí pistas como las más clásicas, que eran más chiquitas y más angostas, con pit lanes enormes, sean por ahí más espectáculo o te mantienes en lo que hay, o sea. ¿Tú respondes, Jorge? Oyo. Es que es una propuesta compleja, porque, o sea, en teoría, hasta donde tengo entendido, creo que el auto del 2026 va a ser un poquito más chico, ¿no? Un tantito más chiquito, sí. De repente están apuntando a eso, a llegar a un punto medio, que podría ser una solución, ¿no? Reducir un pelo el carro, porque yo creo que el tamaño del auto también hace que todo este tema aerodinámico y X cosas de tecnología y trabajo así matemático ahí sobre el carro, que es por eso que son así medio grandes, ¿no? Pero yo imagino que lo que están tratando es ir de a poquitos, de repente reducir, de repente esa es una solución. Un carro no tan grande, pero tampoco tan chiquito como eran antes, porque no te permite pues todo lo que tienes ahora. O sea, un carro en término medio que te permita pues de repente sacarle un poquito más el jugo a las pistas más antiguas, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Yo también creo que lo mismo. Yo creo, lo que pasa es que hay pistas que manejan más competencias que solo la Fórmula 1, ¿no? Entonces yo no sé si sea necesariamente un problema de pista o es un problema de los carros que han ido en un crecimiento desmedido. Ahora, la Fórmula 1 dijo que estaba analizando qué cosas se vienen para los nuevos calendarios de Fórmula de los próximos años. Y uno, tentativo, dijeron que podrían analizar el quitar algunas pistas tradicionales. Y creo que eso le toca a Imola. De hecho, Imola estaba así, le caía a Imola. Le caía a Imola derechito y un poco injusto para mí. Y Mónaco. Pero, no, es que yo creo que Mónaco no lo van a quitar. No puede sacar a Mónaco. No puede sacar a Mónaco. Pero en algún momento se habló, ¿no? Es más el simbolismo, pues, ¿no? Es más el simbolismo. Yo creo que por ahí lo que pueden hacer es que Imola y otras pistas sean rotativas, pues, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí, güey, no. Pero, claro, el tema es que, o sea, quitas Imola con toda la tradición que tiene Imola y dejas Miami. O sea, hay esas cosas que yo no estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado también, pues, ¿no? El público ha cambiado. Entonces, hay gente que Imola de repente ni le suena, quizás, mangas. No les prefieren ver otro tipo de pistas más modernas y la tradición le vale tres pepinos. Y ya está, ¿no? O sea, es otro público, ¿no? A nosotros que somos como que más puristas en el punto medio, pues, ¿no? No, no, ni siquiera me considero muy purista. Pero digamos que la tradición que tiene la Fórmula 1, y yo no me imagino, pues, un campeonato sin Imola y sin, ¿cómo se llama? Y sin Mónaco, ¿no? Porque son emblemáticos. Pero hay otro público más nuevo que la verdad es que esas pistas no significan tanto como nos puede significar para nosotros. Y más joven también, ¿no? Porque nosotros somos ya más grandes. Yo soy más grande que ustedes todavía. Entonces, es como... No me incluyas. A mí sí, ¿no? Pero hay gente más joven, de veintitantos, que recién se está enganchando, qué sé yo. Que, bueno, Imola y Mónaco le parece, pues... Que se va a ir a ver Indy, pues. O sea, si está o no está, me vale tres pepinos. Yo quiero una buena carrera y no sé, ¿no? Personalmente, a mí, yo sí me imagino la Fórmula 1 sin el circuito de Mónaco. Porque ahí sí me parece que es el extremo. O sea, ahí sí ni de casualidad adelantas, salvo que haya lluvia o salvo que haya algo raro. Pero ya me parece que eso es el extremo. En Imola siquiera, por ahí puedes adelantar un poquito. Es bien difícil, pero por ahí que con diferencias importantes puedes hacerlo. En Mónaco no. O sea... No, en Mónaco no es forma. Muy, muy rara eso. Pero yo ahí sí discrepo porque... O sea, entiendo a los nuevos y todo lo que quieran. Por ahí quiero darle contra. Por ahí quiero darle contra. Yo discrepo porque quiero darle contra. Pero Mónaco es como que quites el Roland Garros de todo el circuito del tenis. Es emblemático. El Wimbledon, en todo caso. O Wimbledon, claro. Pero ¿qué pasa si te ponen a jugar Wimbledon con una pelota cuadrada? O sea, no puedes jugar. Me encanta tu analogía. Bien precisa, pero... Sí, podría ser que... Mira, Wimbledon, mira qué loco. Porque Wimbledon de por sí ya es un campeonato complicado. Ya, claro, claro. Juegan en césped. Es el único campeonato que se juega en césped. Ahí está. Bueno, no sé si es el único gran ejemplo que se juega en césped. Ahí está, entonces es un buen ejemplo Wimbledon. Claro. Y es más tradicional. Todos juegan de blanco. Es sobre césped. Es como bien tradicional, ¿no? Sí, pues Wimbledon es el Mónaco del tenis, ¿no? No, imposible. No hay forma. Todo el mundo... Imposible, ¿no? Es diferente. Pero déjalo, pues estás haciendo analogías. Estás encadenando analogías. Porque hay pelotas cuadradas. En Mónaco no tienes ni siquiera la oportunidad de que si tienes el sábado mal, no tienes la oportunidad de levantar dos puestos, mangas. Eso es lo que... O sea, mi concepto es que siquiera te dé la chance de que por ahí adelantes dos o tres posiciones. Si no hay eso, está fallando algo. Esperemos a los carros. O sea, esperemos a ver qué tanto pueden achicar el... A ver si llega. A ver si llega. En el paradero, esperamos. Claro. A las 7-3. Chamba. Ahora que estamos hablando de los carros, les hago una pregunta. Me suelto y acabo el debate. Viendo la abrumadora performance que está teniendo McLaren con el nuevo paquete de actualizaciones. Hermoso. Si ustedes tuvieran que elegir tener un buen carro o tener buenos pilotos, ¿qué elegirían? Un buen carro. Un buen carro. Un buen carro, yo también. Dos carros. Sí, yo también. Tres carros. Ok. No importa que tengas un piloto medio bajo. Es que ponlo... A ver, siéntalo a Max Verstappen en un Haas o en un Williams. Ya. No va a ser mucho. Es lo mismo que te va a hacer un... O sea, yo creo que tal vez Latifi te puede hacer un poco más en un Red Bull, ¿no? Claro. A eso voy. Claro, tendrías... Exacto. ¿Tendrías un Latifi en un Red Bull? ¿Va a performar igual? ¿O no? O sea, es que un buen carro y un buen piloto no es un balance exacto, digamos. Para mí es un 70-30 casi. No, no, no. Por eso. 70% el carro y 30% el piloto. Es como el Fantasy. Si hubieras que elegir dónde pones la plata y solo puedes meterlo en algo. En carro. Perfecto. Son carrera, o sea, son carrera de autos gestos. Exacto. O sea, el piloto. Exacto. Ya. Y esto, este... Desencadena. Otro tema, bien. Lo vinculo un poco a la importancia que tuvo Max en su pole position. ¿Por qué? Porque si bien el carro no estaba al 100%, Max fue lo suficientemente bueno para extraer todo lo que pudo el auto y se vio y consiguió la poli excelente. Entonces, estoy de acuerdo de que el peso es como 60-40, 70-30. Por más que le des un auto... O sea, por más que tengas un piloto espectacular como Alonso, con un carro que no camina como el Aston Steffin, no va a poder hacer nada, ¿no? No tiene que sacarle al carro, claro. Exacto. Entonces, necesitas esa base que es el auto para que el piloto encima de ese auto pueda... Brille. Hacer sus cosas, ¿no? Brille. Claro, es como que te diga. Desencadene cosas buenas. Es como que te digas que escoges, ¿no? ¿Te doy a Max en un Williams o te doy a Latifi en un Red Bull? ¿Qué escoges? El Latifi en Red Bull yo creo que te va a puntuar más a final de una temporada, por más que sea Latifi. Ah, sí, sí, sí. Acuérdense que Latifi no conocía incluso los circuitos, se metía por otros lados. Por si acaso. Acuérdense esos maravillosos... De casualidad acabaré en puntos, siquiera. De casualidad. De casualidad. Sí, sin saberlo. A ver, continuemos. Yo quiero hablar un poquito de Checo. Y yo para hablar de Checo, primero quiero preguntarle al... Al chequista. Al que es el padre putativo del Checo. El señor Jorge... Romero. Don Checo II. Don Checo II. George Checo. Don Checo Junior. George Checo, no sé. Don Checo Junior. Don Checo Junior. Por favor. Pregúntame. Pregúntame. ¿Cómo estás viendo a Checo estas últimas fechas? No voy a hablar de necesariamente... Con los ojos. De hoy. Hermoso. Que hoy ha estado talado. Para mí ha estado pésimo. Hoy día ha estado pésimo. Sí. Todo relacionado a Checo ha estado pésimo en esta carrera, puntualmente en esta carrera, porque la estrategia me parece que estuvo mala. Yo justo les iba a preguntar si no hubiesen metido a Checo un poquito antes, cuando estaba un poquito más cómodo. Claro. Para que no salga tan atrás. Cuando ya... Claro. Para que no salga tan atrás. Me parece que lo metieron a Pits un poco tarde. Y creo que la estrategia estuvo mala. Yo no soy estratega, pero mi sentido común viendo la carrera era como, oye, ¿por qué no lo meten de una vez a Pits? Lo están pasando toda la gría, lo está pasando, ¿no? Lo veo un poquito de capa caída. O sea, ha tenido como una bajadita importante, porque ha perdido posición, además, en la tabla. Sí, creo que está complicado estas dos últimas carreras. Veamos, pues, ¿no? Veamos si reacciona. Yo creo que él estaría buscando reaccionar porque está sin contrato, empezó como que súper bien y después se vino cayendo. Tengo miedo que empiece a pasar lo mismo que pasó el año pasado, que arrancó bien y después se cayó todo el medio del campeonato y recién levantó al final, ¿no? Este, me daría miedo que pase eso. Nuevamente, creo que en el episodio pasado hablamos un poco de eso, de que Checo no se va a quedar sin... Si quiere seguir corriendo, va a tener donde correr también. Pero, este, pero yo no me iría de Red Bull, ¿no? Porque es el equipo en el que estás... Digamos que es un equipo ganador, ¿no? Dale, Foyito. Este, sí, me parece que no, que bien me he caído, ¿no? Sí, Foyito. A reforzar lo que dijo Jorge, Checo tiene la tendencia de que cuando empiezan la parte europea del calendario se caen. Sí, sí. Las primeras carreras normalmente suelen ser un formato que tal vez se le adecua un poco más o sabe Dios qué, pero a medida que van actualizando el carro y a medida que entran a la parte europea y a las pistas un poco más tradicionales es que Checo empieza a caer en rendimiento y no vaya a ser que nuevamente se vea eso y ahí sí va a complicarle un poco más, ¿no? Ojalá que esta caída no se extienda, ¿no? Ojalá. Sí. ¿Sabes cuál es para mí el gran problema? Que las veces pasadas Checo ha salvado un poquito porque tenía a los Ferrari pisándole los talones y los Ferrari no eran necesariamente tan sólidos porque obviamente cometían todos los errores que ya... Pero ahora tienes a cuatro pilotos, Sainz y Leclerc que ya no están cometiendo tantos errores porque Ferrari está mucho mejor, han hecho mejoras en el carro y tienes a Piastri y a Norris. O sea, ahora tienes cuatro pilotos que quieren tu segundo puesto. Dicho sea de paso, Leclerc ya lo pasó, ahora vamos a hablar de la tabla. Entonces, ahora sí se la ponen en aprietos a Checo porque no necesariamente puede ser que esté peleando el segundo, puede ser que en un momento termine peleando el cuarto. Entonces, y eso es complicado para un mundial de constructores, ni siquiera para pilotos. Yo no descartaría a Mercedes aún porque el carro está un poquito mejor y Russell y Hamilton son siempre bien difíciles. Así que por ahí, si empiezan mal y acaban bien, como el año pasado, ya viste que Hamilton quedó tercero y definiéndose casi al final, o sea, le puede complicar la vida. Si es que va a ser, no les compre el carro también porque se está jalando a todo el mundo de Mercedes, entonces por ahí también se jalan los dos carros. Se ha jalado a todos. Entonces ya se jaló a Ángel, Ángela también va a ser. ¿Te imaginas ahora verla? Tiene Ferrari, qué hermoso. Arrozco, a todos. Arrozco, a todos. A Leclerc. Arrozco, a Leclerc. Sí, pues no, o sea... Yo a mí me interesaría mucho por el espectáculo también, ¿no? O sea, tener un Checo competitivo hace que la carrera sea más entretenida también. O sea, de ver. Porque imagínate ya, tienes a Max que se dispara, que ya, bueno, que ya vamos a hablar de eso, que Max ya no está tan cómodo como antes, pero imaginemos que seguimos en ese formato de que Max se dispare y se va 10 segundos adelante. Tener a los dos Ferraris y a los dos McLaren y a Checo metido en toda esta ecuación hace pues una carrera que pueda ser más entretenida. Si tienes un Checo de capa caída, ya no, ni siquiera es parte del juego, ¿no? Como hoy día, ¿no? Que está en la mitad de la tabla. En cambio, si lo tienes arriba, es interesante. Vas a tener como que momentos más interesantes en la carrera, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que mejore un poco y que no sea pues como el año pasado que, pucha, que todo este, todo este, se mandó como 6 carreras, 7 carreras en nada. Te desencadenó una serie de una mala racha, ¿no? Sí, desencadenó una mala racha. Sí, otra. Ahí va otra. Me gusta. Yo quería mencionar algo bonito también que me parece, a mí algo que nunca me terminó de gustar es que Ferrari hace dos años tenía un gran carro y todo lo demás no funcionaba. Siento que el paquete de actualizaciones de McLaren ha hecho que obviamente el carro sea otro nivel y lo hemos visto y ahora quiero hablar de ustedes de cómo vieron la otra parte de las últimas 15 vueltas, eso lo voy a preguntar. Pero antes, sí quiero decir que el nivel de estrategia que está trabajando McLaren está bueno. Bueno, el undercut medio que le hace a Sainz, Piastri, funcionó a la perfección. O sea, no fue un undercut preciso, pero al fin y al cabo le... Fue con ayuda de que Ferrari se equivoca con Sainz también. Exacto. Pero en el resultado final no solamente lo hiciste, claro, no solamente lo pasaste, sino le sacaste una buena ventaja porque Sainz nunca lo pudo pasar. Entonces, hay un bloque conjunto de cosas. Estrategia, los pilotos se están empoderando más, el carro viene mejor, mucho mejor. Entonces, es un bloque interesante ese de cara a lo que podría ser Ferrari y McLaren, esa pelea Ferrari-McClaren. Yo quiero ver qué pasa en la siguiente carrera de Mónaco, que es una pista totalmente diferente. Yo creo que esa va a ser realmente la prueba de fuego de McLaren. Si McLaren está bien ahí también, yo creo que Ferrari tendría motivos para... Preocuparse. Un poco más, ¿no? Sí. Porque ya si en una pista como Mónaco, que todas son curvas lentas, o la mayoría son curvas lentas, súper trabadas o todo, y tienes buen rendimiento o mejor rendimiento que Ferrari, el tema ya podría ser un... o sea, tomarlo con otro tipo de filtros, ¿no? Claro. Pregunta. ¿Cómo vieron o qué...? ¿Estás preguntando hoy, ya no? Estoy preguntando. Ya que no tenemos cosas para hablar de carrera, hay que empezar a generar polémica o conversación donde no la hay. Pero esto sí hay, ¿ah? ¿Cómo vieron las últimas 15 vueltas? O sea, ¿qué sensaciones les da...? Yo tengo una opinión bien marcada de lo que pasó con Norris y Max, pero me gustaría escucharlos a ustedes porque... ¿Qué sensación o qué luces le da este final que nos tuvo vuelta a vuelta ajustando? ¿Quieres empezar tú, Jorge? Sí, o sea, a mí... O sea, yo te voy a hablar desde el punto de vista súper espectador. Yo me imagino que tú, Fabio, vas a tener un punto de vista más de fan. Pero lo mío fue de espectadores que, si bien teníamos una carrera que tranquilamente 50 vueltas no pasó nada, fue el momento más chévere para mí, ¿no? Fue lo más emocionante de la carrera. Ver cómo Norris se iba acercando de a poquitos a Max y todos soñábamos con que le hubieran regalado una vueltita más, hubiera sido bravazo porque justo en la última vuelta, y Max, qué capo para escaparse de esa, pero justo en la última vuelta logra tener rango de RS, ¿no? Fue emocionante ver cómo se iba acercando y yo creo que por lo menos queríamos ver una llegada así mega apretadita. Hubiera sido hermoso, ¿no? Pero de por sí, en general, a mí me pareció que fue lo más emocionante de toda la carrera. Me encantó. A mí ese final me pareció bravazo. Yo tengo una opinión, un punto medio. O sea, me emociona el ver que McLaren apunta de rendimiento y callando un poco la gente que la semana pasada decía que la victoria fue por el safety car, que le dieron la victoria al ando y todo eso. Acá se ve que el carro realmente está bien. O sea, que el carro sin ninguna ayuda, porque no hubo ni safety car, ni banderas amarillas, nada. O sea, él alcanzó a Max a punta de rendimiento. Chévere. Esa parte está bien. Ahora, nunca me compré el rollo de que iba a ganarle la carrera, ¿no? Porque como ya habíamos visto, una cosa era alcanzar el carro y otra cosa era pasarlo. Con lo cual, mi emoción va más por la primera parte del comentario, ¿no? El saber que, man, ya tenemos al fin un carro que está funcionando bien, donde Lando y Oscar por fin van a poder hacer las cosas que quieren hacer, pues, ¿no? O sea, quedar bien, por ahí buscar una pole position, empezar una carrera desde el frente y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, viéndolo desde el lado de no necesariamente tan fan como tú, yo, después de muchas carreras, incluso te digo un par de añitos, no veía que alguien lo hiciera ajustar a Max tanto como esta vez. ¿Sabes por qué? Porque siempre ha estado supeditado. No, Leclerc estaba ahí pegadito, pero porque hubo safety car, porque pasaron mil cosas. Esta vez ha sido puro máquina y rendimiento de Norris de cada vuelta, empezarle a bajarle ocho décimas. Casi tres décimas por vuelta, sí. O tres décimas, o se iba acercando, se iba acercando, y tú empezabas a notar a un Max que no la estaba pasando tan negra. Ya no tengo batería, ya agoté todo. Su comunicación en radio demostraba que le estaba... Sí. Entonces, eso me da, en una pista con más sectores de DRS, a mí me emociona saber qué puede pasar en un spa, por ejemplo. ¿No? En un Silverstone. Porque la distancia era... eran como seis segundos. Claro, la distancia. Con toalla. Claro, todos con toalla. ¡Ay, Max! ¡Ay, Max! Porque la distancia que había era como seis segundos, ¿no? Y de repente... Y todo el mundo había tirado la toalla, ¿no? Bueno, así iba a quedar la cosa y de repente comenzó... Nadie se había percatado, incluso, ¿no? Claro. Hubo una radio en la carrera donde el ingeniero le cuenta a Lando, oye, el resto de equipos se están quemando llantas como locos, como que no te preocupes, ¿no? Y Lando dice, sí, estoy empujando el carro. Y claro, ¿qué pasó? Que en la primera parte todos han usado mucho más los neumátricos, los Ferraris y Max, y al final él atacaba con ese resto de neumáticos que le quedaba y las últimas 15 vueltas quemó todo lo que tenía que quemar, ¿no? Y por eso también se explica un poquito eso. Lo que me llama la atención es que este RB20, en general, no los veo tan cómodos como el año pasado. El año pasado empezaba la práctica 1, práctica 2, práctica 3, boom, arriba hacías una vuelta y ya tenías todos los datos, chévere, todo. Ahora, el viernes les ha costado la práctica 1, le costó un poco más la práctica 2. Al día siguiente, con los datos que recogieron, pudieron afinar el carro un poquito más, al punto tal de que Max ya con su talento pudo hacer la pole, ¿no? Claro. Pero no los veo tan cómodos como el año pasado. Algo está en el diseño del carro que no está tan bien como el RB. ¿Tú crees que cuando Newy estaba diseñando el carro, alguien tipo en conversaciones de oficina le dijeron, oye, ¿te enteraste de lo de Horner? ¿Qué va? ¿Lo de WhatsApp, no te ha contado? No, y estaba y dijo, por ahí no lo hago tan... ¿Qué tal si le meto un...? Por ahí no lo hago tan chévere, no vaya a ser que me termine yendo este año. ¿No? Bien. Claro. Desencadenó fue toda una... Desencadenó, exacto. Toda una... Pero es cierto, lo de Horner desencadenó una serie de hechos desafortunados para Red Bull. O que vienen siendo algo desafortunado. Oye, hablando de desafortunado, Aldito, ¿cómo sentiste a Sainz? Desafortunado. Desafortunado. Desafortunado lo sentí. O sea, es que sentí que nunca le pudo agarrar el ritmo a nadie, a ningún... O sea, yo en un momento dije, ya, lo va a pasar a Piastri. O sea... Desconectado con el carro, ¿no? Y no llegaba, no llegaba, no le daba. Dije como, no sé. Yo esperaba ver un poquito más. Primero porque sí mola. O sea, estás jugando de local. Bien. En tu casa, claro. Y segundo, por el paquete de actualizaciones. Entonces yo dije, veamos qué traen. Y por ahí falta afinar algunas cosas. Por ahí todavía hay un proceso de mejora. Porque siento a Leclerc hoy por hoy más cómodo con el carro que con Sainz. O al menos con estas mejoras. Esa es la parte que me preocupa. Porque ya no me sorprendería que en estas fechas empiecen a bloquearle la información del carro a Sainz, ¿no? Porque se va a ir a otro equipo. No quieres que se vaya con tus... Entonces yo creo que... O sea, veo difícil que le gane el año a Leclerc porque estoy casi seguro que la segunda mitad él va a manejar casi con los ojos cerrados. O sea, sin saber qué le han metido al carro, qué le han sacado al carro, no. O sea... Y hablas, perdóname, ¿te refieres a puntos totales o te refieres a la pelea entre equipos? El año, ¿no? O sea, que él acabe por el frente de Charles. Yo creo que eso va a ser imposible porque tienes a Norris y a Piástriga. Ahorita voy a leer la tabla. No, no, no. O sea, digo entre ellos dos. Ah, por eso, entre ellos dos. Entre Carlos y... Sí, no, no, no. Me hubiera gustado que Carlos acabe por encima, pero veo bien difícil porque... No va a pasar eso. No solamente juega contra Leclerc, sino también juega contra el hecho que se va del equipo, ¿no? Claro. Bueno, amigos, ¿algo más de carrera para si no para ya hacerles la pregunta de todos los domingos? Vamos al puntaje, ¿no? Puntaje. Ya estamos como entrando en la recta final del episodio. Puntos. Yo le pongo tres. Para mí ha sido la peor carrera del año. Un tipo duro, ¿ah? Bien, ¿eh? Y te lo digo... Estaba siendo un poco más bien de Valencia. ¿Cuánto? Creo que estamos iguales, ¿ah? Yo le había puesto cinco por el final. Yo también, cinco. Porque para mí iba a ser un tres sólido, ¿ah? Si no hubiera sido por ese final, te supuso... No, si no hubiera sido por ese final le iba a poner también tres. Pero, este, sí, tres y por ahí, ¿no? Y ni siquiera por el final en sí, sino por lo que... No, el significado. El significado. Eso. Por lo que se podría venir el campeonato. Por lo que se podría venir. Exacto, exacto. Por lo que puede desencadenar. Exacto, ¿no? Lo que puede desencadenar. Más bien en el sentido que para haber sido un fin de semana positivo para McLaren, Fabio ha desencadenado una ira para ponerle tres de puntaje a la carrera. No, es que en verdad te ha estado bien aburrida la carrera. O sea, si le quitas las últimas 15 vueltas, tienes poco o nada. O sea... Sí, ¿no? O sea, y normalmente Imula es una carrera donde ves tal vez un safety car que por ahí te cambia un poco las estrategias y le pone un poco de sal y pimienta. Ni siquiera hemos tenido... Ha habido eso, ¿no? O sea, no ha habido lluvia tampoco que por ahí te puede democratizar un poco el tema. Claro. Ese fue el año pasado. El año pasado hubo harta lluvia. Hubo harta lluvia el año pasado. Hubo harta como para por cinco años. Claro. Como para que no compitan. No, yo fui a Monza. Tú fuiste a esa pista, ¿no? No, Monza, Monza. Ah, tú fuiste a Monza. No, él fue a Monza. Templo de la velocidad. Monza. Ok, entonces, dicho eso, como ya pusimos el qué onda hasta adelante, les parece si pasamos a la tabla porque... Me parece que en este episodio no vamos a aprender nada. Bien, bien, Jorge. Si el escucha promedio se debe haber dado cuenta, no hemos tenido aprendiendo sin DRC porque básicamente Fabio decidió que este fin de semana no hay nada que aprender. Se ha enseñado tanto. No había mucho que aprender. Se ha enseñado tanto que ya... ¿Ya qué más vamos a aprender? No, yo creo que es una carrera que no te... No te enseña nada. No, tampoco me quiero inventar nada. Tampoco quiero ser estafador, Mendes. Stop inventing. Stop inventing. Me encantó. Stop inventing. Este ha sido un fin de semana de stop inventing. Stop inventing. Ahí tanto stop inventing lo sacaron del team. Pobre Sainz. Pobre Sainz. Stop inventing. Pobre Sainz. No vamos a renovar contigo. ¿Cuál fue su otra frase? La de... Me está atemorizando. No, ¿cómo era? La que le dijo a Checo. ¿Cómo fue? ¿Se acuerda? Ah, ¿cómo fue eso? Ya, bueno. No nos vamos a acordar. Seguramente no va a... Si nos acordamos, ahí alguien suéltela. Ya. Ok. Bueno, Andito. Lo que yo voy a soltar... Llegó tu momento de brillar, Ando. Lo que yo voy a soltar es la tabla. Voy a desencadenar un listado de pilotos y de joderías que están que arden. Y vamos a arrancar con nuestros amigos los pilotos. Intimidando. Intimidando. Está intimidando. Bien, con la memoria. Bien, bien, ¿eh? Ya. Claro, magnesol. Esto es bien... Esto es bien emocionante. ¿Por qué? A ver. Max Verstappen no está tan disparado como otros años. O sea, mire, Max Verstappen está primero con 161. En el segundo puesto, ¿se acuerdan que venía Chiquito? Bueno, ya. Así, señor. Ahora está el señor Leclerc con 113. No está tan lejos, Max, como otros años. Ojo. Pero lo bacán es que Checo está con 107 en el puesto 3. Pero lo más bacán es que cuarto está Norris con 101. Solo hay 6 de diferencia. Nada más. Luego viene nuestro amigo Sainz, que está con 93. Se va alejando. Pero lo más bonito es que luego sexto viene Piastri con 53, que ya se aleja sus 40 puntachos. Russell, no sé cómo, está séptimo con 44, octavo Hamilton con 35, Alonso noveno con 33, y nuestro gran Yuki está décimo con 15, que ya le sacó 4 puntazos a Stroll, que está décimo primero. Oliverman, porque lo quiero, sigue décimo segundo con sus 6 puntos, igualando a Huckerberg, 13 con 6 puntos. Y luego ya vienen todos los demás que me aburre mencionar. Hablemos de los constructores, porque esto también se pone interesante. Primero está Red Bull, donde ahí sí la cosa tampoco están dando tan loco como al inicio del campeonato, ¿se acuerdan? Porque primero está Red Bull con 268 puntos, pero segundo está Ferrari con 212. Tampoco es que sea tanto y Checo no está sumando tanto. Espérate, dijiste 268 Red Bull. 2-6-8, 2-12, no es mucho. O sea, 40 y tantos puntos, nada más. Y si Checo sigue quedando séptimo, octavo, y Sainz con Leclerc están siempre 4-3, 4-2, 3-2. Claro, puede emparejarse un poco la cosa. Así es, señores. McLaren está tercero con 154. Está un poquito más lejos, pero si siguen sumando podios como están sumando, van a ir rápido. Luego viene Mercedes con 79 en el puesto cuarto. Quinto Aston Martin con 44. Sexto, Racing Bull con 20. Haas séptimo con 7. Alpin, un puntito. En el puesto 8. Y Williams. Y Sauber. Al fin. Nada. Muy bueno. Ni uno. Al fin. Al fin. Un puntito. Al fin. Me gusta. Y nada, eso ha sido la tabla. Hay cositas interesantes. Yo creo que la competencia tanto en constructores como en pilotos se va a poner bien, bien, bien coqueta. Porque claro, Checo peligra, Sainz se fondea un poquito más y Max no está tan cómodo. Acuérdense, nuestra gran broma del año pasado, Voldemort no lo vamos a mencionar. Ahora lo tenemos que mencionar porque solamente son 40. Vale la pena mencionarlo. Sí. Se pone bonito. Es verdad, es verdad. Se pone bonito. Y la verdad es que como veo la cosa, siento que McLaren es el que está siendo el que está persiguiendo. Normalmente en otros años decíamos que Ferrari, ¿no? Pero esta vez siento que McLaren es como el que está más despercudido y está como que avanzando un poquito más, ¿no? Los veo, o sea, la carrera de hoy ha sido una clara muestra. La carrera pasada también, ¿no? Ojalá puedan mantener ese envión que están teniendo con las partas que están trayendo y todo eso porque se pondría bien bonito. Así es, señor. Se está poniendo bonito. Al menos nos da la esperanza, ¿no? O sea, hemos estado en el túnel este donde siempre ganaba Max, ganaba Max, ganaba Max. Por fin estamos viendo un poquito la opción de que tal vez no gane él, ¿no? O sea, ya de por sí eso es algo, ¿no? Escúchame, ¿cuándo últimamente las últimas carreras ya ni enfocaban a Max cuando iba a ganar? Acababas, para que vean, o sea, dieron el dato en carrera que me... Es importante resaltar esto. Max, el año pasado, esta carrera me parece que le acaban veintitantos segundos. Que McLaren haya acabado a 0.8, o sea, habla bien de la chamba que están haciendo ellos en cuanto al carro. ¿Hace cuánto no vex pasar a Max? No vex pasar a Max con un carro atrás. O sea, pasaron... No, eso de que pasan la bandera a cuadros con el carro ahí cerquita no se veía tan... Me gusta que le incomode. Hace tiempo. Me gusta, me gusta, me gusta que le incomode. E incluso sentía más... Como debería ser, ¿no? Esta celebración... ¿La celebró más? Sí, la celebró más. Porque le ha costado. Estaba más emocionada. Porque le ha costado. Exacto. Le ha costado. Está bien, me gusta. Bien McLaren. Está bien. ¿Y sabes qué también es algo que gusta, que no hemos hablado? Que el siguiente episodio es... Estamos de aniversario. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Son dos años. Sí, Mónaco más el segundo año, pues, ¿no? Siempre nuestra primera carrera fue Mónaco mojado. El año pasado fue Mónaco también. Y bueno, este año... Claro. Seco. Ahora Mónaco desencadenado. Los invitamos, los invitamos el próximo episodio a escuchar nuestro episodio porque vamos a estar con unos mariachis en vivo, tocando acá... El payaso. Todo, todo, todo. Vamos a tener todo, todo, animadores, vamos a tener sorpresas, vamos a tener rifas, piñatas, piñatas, vamos a sortear cositas, gelatina, mazacorritas, va a haber una tómbola, va a haber tómbola, sí, vamos a sortear cuyes, entre otras cositas, por favor. Y los pollitos, esos amarillos que siempre te dan y se morían al día esos. Exacto. Pero, por sí, me encanta. Nunca aguantaban los pollitos, no pesas. Cada pollito va a ser pintadito de un equipo. Cero pet friends. Con casquito. Claro, claro. Con casquito, claro. Con casquito, rojo, azul. Pero que sale el piquito. Me encanta, me encanta. Claro. Me encanta. No, bien. Va a ser una cosa de locos, así que prepárense. Y hay que ponerle nombres de pilotos, por ejemplo, piostri. Por pi. Ah. Como los perritos. Claro, claro. Con los perritos. Claro, me encanta. Claro. Piostri, piostri. Me encanta, ya. Ya lo tenemos, ya. Pax. Piostri. Cualquier hueva. Pax. Pax. Me encanta. Bueno, ahora sí, vámonos, porque ya estamos hablando de estupideces. Ahora ya empezó el segmento de estupideces. Sí. El segmento de estupideces. Muchísimas gracias, amigos. Besitos de colores. Nos vamos. Adiós. Chau, chau, chau. Si quieres continuar disfrutando de más contenido de Sin DRS o enviarnos algún comentario, síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok, YouTube o Discord como Sin DRS Podcast.